No actuar en parlamento, la norma pierde vigencia. Es decir, ¿y qué es lo que dice la norma? Artículo 14, inciso 6, se prohíbe, es legalmente prohibido el matrimonio entre un hombre entre personas del mismo sexo. Entonces, si el parlamento no actúa, ¿cuál va a ser la consecuencia? La consecuencia, de acuerdo con el voto de la mayoría, es que ese artículo perdería vigencia, es decir, dejaría de existir desde el punto de vista jurídico.